Hice algo que no tenía derecho a hacer, moralmente o legalmente. Fue mal y estoy desgraciada. Te doy mi palabra que no se va a ocurrir de nuevo. Por favor, por favor, me ayúdame. Esta maestra estadounidense hizo algo con su alumno que alarmó a todas las personas a su alrededor. Fue tan polémico lo que pasó que incluso se han hecho series y películas sobre el tema. Quédate conmigo hasta el final del video para que te enteres de todos los detalles. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Una vez dicho esto, damos inicio al caso de hoy. Acompáñenme a ver todos los detalles. Mary Catherine Smith nació el 30 de enero de 1962 en California, Estados Unidos. Fue hija de un matrimonio conformado por un profesor universitario y una reconocida química. Además de ella, la pareja tuvo ocho hijos más y crecieron inmersos en un entorno estrictamente católico y republicano. El padre de la joven no solo se dedicó a la educación, sino incluso incursionó en la política y fue elegido senador del estado en varias ocasiones. La vida muy tranquila de la familia se vio afectada en 1973, a raíz de un suceso que los marcó a todos. Uno de los hijos, un niño de tres años, perdió la vida luego de ahogarse en la piscina de su casa, mientras los padres habían salido a hacer unas diligencias. Oficialmente se consideró un accidente, pero Mary Kay, quien tenía 11 años en ese momento, siempre se culpó por lo ocurrido, porque ella había prometido que cuidaría de su hermano. A pesar de toda la tristeza que embargó a la familia, persistieron en llevar una vida lo más normal posible. Todos los chicos asistieron a la escuela y hacían actividades extracurriculares. A Mary Kay le gustaba mucho la pintura, la música y la danza. Al adentrarse en su adolescencia, ella mostró una impactante belleza, enmarcada en su hermosa cabellera rubia. Sus intereses también se alinearon con las típicas actitudes de los adolescentes. Le gustaban los viajes, las fiestas y por supuesto los chicos. A medida que crecía, tuvo la inspiración de seguir los pasos políticos de su padre. Sin embargo, terminó tomando clases de arte, porque sin dudas esa era su gran pasión. Durante sus primeros días en la universidad, conoció a un hombre llamado Steve Letourneo, un joven apuesto originario de Alaska con quien compartía clases, y entre ellos se dio un apasionado noviazgo. Mientras aún estaban formándose académicamente, recibieron la noticia de que estaban esperando a su primer hijo, y en 1984 nació el niño al cual llamaron Steven Jr. Un año después se casaron, y con esto ella adoptó el apellido de su esposo, y es por eso que en todas las reseñas de este caso se le conoce como Mary Kay Letourneo. Ese mismo año ella abandonó la universidad y se mudó a Alaska, esto para seguir los sueños de su marido. La familia poco a poco fue creciendo, y tuvieron otros hijos más. Al finalizar la década de 1980 con 27 años, Mary Kay deseaba iniciar una nueva carrera profesional. Debido a esto, logró un puesto como maestra en una escuela primaria. Sus colegas la describieron como una persona con una personalidad encantadora. En 1992, mientras desempeñaba el rol de maestra de segundo grado, Mary Kay tuvo como alumna un niño de 9 años, llamado Billy Faulau. Para ese momento no se imaginaba el impacto que este niño tendría en el futuro, tanto de ella como de su familia. Y es que la historia de Billy era particular e incluso dramática. Era hijo de una pareja de inmigrantes provenientes de Samoa. Había nacido el 26 de junio de 1983. Su padre se había casado 5 veces, y tenía un total de 18 hijos con todas esas esposas. Creció en un entorno familiar catalogado como disfuncional e inestable. Pero eso sí, le gustaba mucho el arte y la pintura. Billy y Mary Kay tenían muchos intereses en común y crearon un vínculo más o menos cercano, pero nada pasó de la relación entre maestra y alumno. Obviamente él era muy pequeño. En más de una ocasión ella afirmó que incluso durante esa época le era muy difícil recordar la presencia del niño en el aula. Cuatro años después se produjo un reencuentro que marcó un punto de inflexión en la vida de ambos. Billy era alumno de sexto grado, y Mary Kay le dio unas clases de arte en verano, donde participaban diferentes chicos de la escuela. Allí se volvieron a encontrar y las cosas cambiaron de contexto. El vínculo entre la mujer de 34 años y el chico de 13 se volvió cada vez más estrecho. Ella además tenía varias tensiones en su matrimonio. Mary Kay dijo que al inicio se vio impresionada por el talento artístico de Billy y decidió brindarle apoyo. Incluso él visitó varias veces su hogar y formó una amistad con el hijo mayor de la mujer. El vínculo escaló rápidamente y Mary Kay comenzó una relación con Billy en medio de los problemas que tenía en su matrimonio. Según comentaron, mantuvieron intimidad una noche de junio de 1996 y luego de eso no se detuvieron. Continuaron como una especie de amantes. Se encontraban en el vehículo de ella, inventaban clases extracurriculares y aprovechaban cualquier hora libre para escaparse. También se ocultaban para tener intimidad en el techo de la casa de la mujer, así como en los baños y aulas de la escuela. En 1996, la policía los encontró juntos durante la noche en el automóvil de la mujer. Aunque era una situación sospechosa, ella aseguró que era su alumno y que su madre estaba al tanto de que se encontraba con ella. Como no vieron nada explícito en ese momento, les permitieron marcharse. No obstante, la relación salió a la luz pública a inicios de 1997, cuando Steve descubrió las cartas de amor que su esposa le había escrito a Billy. El hombre no entendía y no podía creer lo que estaba pasando. Entró en shock, pero luego decidió tomar acciones. Enfrentó a su mujer y luego de esto informó tanto a las autoridades como a los funcionarios de la escuela, lo que derivó en el arresto de Mary Kay, acusada de estupro. Para sorpresa de todos, la maestra estaba embarazada en ese momento y el bebé que esperaba era de Billy. La noticia obviamente se hizo pública y acaparó toda la atención nacional. Mientras todo esto sucedía, Steve estaba evidentemente profundamente afectado, por lo que decidió irse de nuevo a Alaska con sus cuatro hijos para alejarse del escándalo. En mayo de 1997, Mary Kay, mientras estaba en el proceso legal, dio a luz a su primera hija con Billy, llamada Audrey. Mientras tanto, se le dio una sentencia de seis años de prisión, pero ella se declaró culpable de dos cargos y a cambio fue condenada solamente a seis meses de cárcel, tres meses suspendidos y tres meses en tratamiento psiquiátrico. La relevante decisión del tribunal no vino con la pena, sino que se le prohibió mantener cualquier tipo de contacto con Billy. No podía acercarse a él, a su casa y mucho menos a su familia por el resto de su vida. No tengo contacto, no puedo hablar con ellos, no puedo escribir letras. Mary Kay afirmó en una entrevista que durante sus días en la cárcel, le indicaron que tampoco podía tener contacto con sus hijos durante los seis meses siguientes a ser liberada. Sin embargo, ella afirmó que al tener conocimiento de esta medida, decidió que no iba a respetar para nada los términos de su libertad condicional, y así lo hizo. En febrero de 1998, ella rompió los términos de su libertad condicional. Una noche, la policía de Seattle recibió una llamada sobre un vehículo que estaba estacionado de manera sospechosa, por lo cual decidieron ir a ver qué sucedía. En ese momento, cuando se acercaron al vehículo, encontraron tanto a Mary Kay como a Billy en un encuentro sexual. También dentro del vehículo había seis mil dólares en efectivo, pasaportes y ropa nueva, por lo cual se creía que ellos dos estaban planeando escaparse del país. La arrestaron nuevamente, y le dieron otra pena, siete años y medio de prisión. No obstante, todos quedaron en shock al enterarse que durante ese breve periodo de libertad, Mary Kay quedó embarazada de nuevo. Y en 1998, le dio a luz a su segunda hija con Billy y a su sexta hija, Georgia. Audrey y Georgia quedaron bajo el cuidado de su abuela paterna. Y en el año 2002, Billy y su madre demandaron al Distrito Escolar de Washington por un millón de dólares. Alegaron que el dinero era para afrontar la crianza de las niñas. Y alegaron que los funcionarios de la escuela debían haber notado las malas actitudes que Mary Kay tenía con Billy. Sin embargo, la corte no falló a su favor. Durante los años que estuvo detenida, Mary Kay mantuvo en secreto contacto con Billy a través de cartas. Años después, se le afirmó que durante ese tiempo la mujer le había permitido salir con otras mujeres. Pero que no obstante, él seguía enamorado de ella. Ya para 2004, Mary Kay completó su condena y fue liberada. Su nombre y todos sus datos quedaron en la lista de agresores sexuales y abusadores de menores. Y aunque la prohibición del contacto entre ella y Billy estaba vigente, él ya tenía 21 años. Por lo cual solicitó que se revocara la orden de alejamiento. Las autoridades revocaron esta orden. Por lo cual Mary Kay volvió a tener contacto con Billy. Eso sí, ella siguió en el registro de delincuentes sexuales del estado de Washington. La relación que había tenido con su ex esposo y sus hijos, los primeros que tuvo en su matrimonio, había sido muy tensa durante esos años. Al final, Billy y Mary Kay retomaron su relación de inmediato. Consiguió trabajo como asistente de abogados y él tocaba como DJ en algunas fiestas los fines de semana. Además de dedicarse a la remodelación de casas. También se les permitió a ambos que se hicieran cargo de sus hijas. La historia dio otro giro cuando en 2005 al final decidieron casarse en Washington. Luego de su matrimonio buscaron mantenerse de bajo perfil e intentaron llevar una vida normal. Pero en 2017, después de casi 12 años de matrimonio, Billy solicitó el divorcio. Meses después, el hombre fue arrestado en Washington. Acusado de conducir bajo los efectos del alcohol. Según los documentos judiciales, hablaba de forma incoherente. Tenía los ojos inyectados en sangre y una expresión muy aturdida. Ya para noviembre de 2018, Billy detuvo la separación legal. Ese mismo año, la pareja apareció nuevamente en público para dar una entrevista. En muchos momentos, esta entrevista se volvió incómoda. Pues el entrevistador abordó la naturaleza delictiva que había entre el vínculo en ambos. Pero Mary Kay siempre tuvo una postura absolutamente arrogante y negadora. En el fragmento del programa que mostraremos a continuación, puede apreciarse la forma en la que ella se indigna cuando la entrevistadora habla sobre su relación. Pero las polémicas declaraciones de Mary Kay continuaron, esto para buscar justificar su comportamiento y su relación con Billy. No, no, no. En otro momento, el entrevistador le pregunta a Billy sobre su opinión de la historia y nuevamente la mujer toma una postura negadora sobre la gravedad de los hechos. ¿Qué do you mean by couldn't do that? I mean, just from knowing everything that I know now, I mean, I couldn't, I mean, even just, even without knowing, and seeing a 13-year-old, you know, now, you know, me being 35, I couldn't, I couldn't, like, look at a girl that young romantically. Tan solo un año después de esta entrevista, en 2019, se informó que se presentó otra solicitud legal para separar el matrimonio. Mary Kay y Billy al final se divorciaron en agosto de 2019, pero siguieron compartiendo juntos y viviendo bajo el mismo techo con sus dos hijas. Poco después, él se mudó a California, mientras que ella se quedó en Seattle. Lamentablemente, poco tiempo después de su separación, Mary Kay fue diagnosticada con cáncer colorectal, el cual se había extendido hacia su hígado. Los tratamientos eran agresivos, por lo cual ella decidió no realizarlos y esperar un milagro. Lamentablemente, ella terminó perdiendo la vida. Luego del deceso de la exmaestra, los medios de comunicación han publicado numerosos testimonios, tanto en su contra como en su apoyo. E incluso esta historia ayudó a hacer muchas series de televisión y documentales. Sin embargo, para la sociedad y la justicia, este caso no fue un cuento de hadas, sino un episodio de abuso entre una adulta y un niño. Muchas personas incluso lo toman a broma, pero para muchos otros es el claro ejemplo de que en muchas ocasiones los depredadores están muy cerca y que algunas personas incluso les apoyan. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Un caso, pues... Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Un caso que ha dado mucho de qué hablar durante años, no solamente ahora, sino durante muchos años, todo el mundo ha debatido acerca de la relación entre Mary Kay y Billy. Realmente, lo único que podemos decir es que es una adulta que se aprovechó de un menor que tuvo dos hijos con este chico cuando le habían dicho que se alejara de él. Cumplió una pena en la cárcel y al final, pues bueno, ella terminó perdiendo la vida por una devastadora enfermedad y Billy tuvo que terminar de cuidar a sus hijas y su primer esposo, pues, también cuidar a sus primeros cuatro hijos. Realmente es una historia devastadora, podríamos decirlo así. Y al final, como les digo, pues ella siguió diciendo durante las últimas entrevistas que dio que no se arrepentía, que no veía nada malo en sus acciones y con eso se fue a la tumba. Mary, ¿no fue worth it? No veo en la vida de esa manera. Hago mi mejor. Entonces, si me preguntaste esa pregunta, ¿hagaste tu mejor? Durante todas las situaciones. Hay... No puedo decir que hice mi mejor. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, también recuerden suscribirse si no lo están. Recuerden estar atentos a esta página porque actualizo varias veces por semana. Ahora sí, nos vemos hasta otro video. Adiós.